La onda tropical número 12 ya salió del territorio nicaragüense, sin embargo, sus remanentes podrían continuar ocasionando lluvias en las próximas horas, según el pronóstico más reciente del Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Para el día de hoy jueves, se localiza siempre la posibilidad de la formación ciclónica con una probabilidad de un 90%. Tenemos la circulación de la onda tropical número 12 que ha salido desde el día de ayer del territorio nacional, un sistema de baja presión localizado al sureste de Panamá y Colombia, una onda tropical en el Caribe, plazándose hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones para este día jueves son parte de los remanentes de la onda tropical número 12 saliendo generándose condiciones de lluvias ligeras a moderadas en la zona Caribe hacia la zona central y posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica de la zona central hacia el Pacífico en horas de la tarde y parte de la noche ligeramente. Para el viernes habrán pocas posibilidades de lluvias, según el pronóstico, pero el día sábado se esperan lluvias de leves a moderadas en algunas zonas puntuales de nuestro territorio. Para el día viernes, la circulación de esta onda tropical número 12 sigue sobre el Pacífico Oeste de México. Mientras tanto, sobre la zona de Nicaragua mantenemos alta y baja presión de 1012 a 1014 milivales. Tenemos localizado una onda tropical en el centro del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y dos ondas tropicales hacia las Antillas Menores desde el Atlántico. Para el día viernes, pocas posibilidades de precipitaciones, exceptuando algunas lluvias ligeras, moderadas y puntuales entre Bilby, Ciuna, Río Blanco, Caraguala, La Libertad y Bluefield. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día sábado, pues mantenemos el acercamiento de esta onda tropical hacia el Caribe de Nicaragua y una onda tropical localizada adelante de las Antillas Menores buscando el Caribe Central y una onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día sábado, pues mantenemos puntuales también algunas lluvias ligeras a moderadas de la zona del Caribe hacia la zona central y la zona del centro hacia el Pacífico, algunas posibles lluvias ligeras y aisladas o algunas tormentas eléctricas también puntuales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.